Amigos de Comunidad Biker, aquí tenemos otra vez a Alonso, que va a intentar subir por aquí. Efectivamente, sube. Va a subir. Yo me he despistado ahí. Porque el resto, si se resbala, cae. Bueno, segunda toma. Ya para coger velocidad. Y ahí va. Se te ha caído de cabeza. Se te ha caído de cabeza. Sube, pero si... Así está bien. Si ya subís por ahí está... Bueno, despídete. ¿Y qué se siente? Poco a poco, poco a poco. Bien, bien. Bueno, amigos, pues esto es todo. Bien, fácil.